Un atol de arroz con almendras. ¡Delicioso! ¡Hola! Con una receta más, soy Irma Godoy. Hoy voy a preparar un atol de arroz con almendras, con semilla de marañón. A continuación te doy los ingredientes para que lo puedas preparar. Para la receta tengo 3 cuartos de taza de arroz, son 5 onzas, 168 gramos y lo voy a lavar. Lo lavo y lo voy a dejar escurrir el tiempo necesario. Yo lo voy a dejar escurrir por una noche y lo dejo escurrir. Yo tengo ya uno que lo he lavado una noche antes y ahorita en la mañanita lo voy a estar haciendo porque quiero que esté bien seco. Entonces ahorita lo voy a estar preparando el que ya tengo, que ya he dejado lavado desde un día antes. Tengo canela, miren, estos palitos le voy a estar agregando aquí, miren, que lo voy a estar partiendo para que se dore. Y aquí tengo el arroz que ya, miren, que lo he dejado una noche anterior. Miren, está bien seco ya, porque necesitamos que esté seco para que no suelte ahí la humedad. Entonces lo vamos a dorar, que quede ahí bien doradito, para que salga muy bueno, muy rico el atol con arroz y almendras. Miren, así con cuidado a que no se nos vaya a quemar porque si no se va a arruinar la receta. Ya que esté bien doradito, pues ya lo vamos a poder sacar. Y si pueden cortar un poquito más pequeño los pedacitos de canela, pues es mejor para que cuando los pongamos en el vaso de la licuadora, pues no estén tan grandes. También para esta receta usted también puede utilizar el arroz que está bien quebradito. También pueden utilizarlo. Pero es muy importante que el arroz esté seco, miren, para cuando lo pongamos a que se dore. Porque si está húmedo, pues no se les va a dorar muy bien. En este punto yo ya lo voy a estar retirando. Miren, está doradito, no está quemado. Entonces pues ahorita, pues, lo voy a poner en este otro recipiente. Entonces lo voy a dejar enfriar. Tengo 4 onzas de almendras, cebilla de marañón. Estas están semi crudas, no están crudas. Miren, así. Y las voy a tostar también. En este punto ya las voy a estar retirando. Las voy a dejar enfriar también. Miren, aquí están bien doraditas. Las voy a estar colocando acá, miren, en este plato. Para que tengan una idea de cuántas son, se las voy a poner aquí en tazas. Miren, sería una taza de almendras aproximadamente. Vamos a licuar el arroz con las almendras. 4 tazas de agua. Media taza más. Y lo vamos a licuar muy bien. Ahí. Si su licuadora no muele muy bien, dilátele un poquito más para que se le licue muy bien el arroz y las almendras. Y ya esto ya está listo. Ahorita se lo voy a estar agregando a una olla. Pero antes voy a poner a hervir dos tazas de agua con un palito de canela. La canela ya soltó su sabor. Miren, ya está cafecita el agua ahí. Entonces aquí tengo un colador. Por las dudas. Lo voy a colar y lo voy a agregar, miren, así. No me ha quedado nada. Y aquí pues lo vamos a menear y no vamos a dejar de menear porque el almidón se asienta y se pega. Un litro de leche entera de vaca. Medio litro de leche más. Y limpiamos la licuadora y miren así de esta manera. Y vamos a menear muy bien porque si no se nos va a pegar. Lo vamos a cocinar a temperatura bajita. Y podemos ir graduando la temperatura también. En este momento está empezando a hervir. Voy a agregar azúcar. La azúcar va a ser al gusto. Usted se la va agregando de poquito en poquito y va probando. Una pizca de sal también. Y mezclamos, meneamos ahí muy bien. Y seguimos meneando ahí para que no se vaya a pegar. Aquí tengo un molinillo, miren, así también las orillas hay que ir removiéndole. Con esto, miren, miren cómo está ahí en las orillas. Entonces es muy importante ir, ir meneándole ahí las, remover las orillas que tiene ahí el arroz y las almendras ahí. Continúo meneándolo, miren, casi ya está espesando. También usted si quiere hacer su negocio, puede hacer esto vendiendo sus bolsitas. Si usted tiene un molino, muele el arroz con la canela y dora las almendras. Y puede hacer el mismo procedimiento y puede vender sus bolsas, así como las bolsas de de incaparina que hay en Guatemala. Y puede hacer esta su venta. Usted es un negocio también. Haga primero un poquito y luego hace para ver si le trae cuenta y si lo vende. Dele a la gente a probar ahí primero un poquito y luego pues hace su negocio. He olvidado comentar que esto es lo que le agregué yo de azúcar, miren. Ya usted pues le puede ir agregando más si lo quiere bien dulce. Hasta idea le doy para que emprenda un su pequeñito negocio ahí para que se gane su dinerito extra ahí. Porque esto sí que está bien rico, este atol. Y si usted es nuevo viendo mis recetas por primera vez, le doy una cordial invitación a suscribirse. A que me regale un me gusta, puede compartir. Me puede dejar un comentario ahí para poderle saludar. En la cajita de descripción va a encontrar la receta escrita. Y agregarles un comentario que cuando lave el arroz, yo lo dejé una noche anterior lavado para que se escurriera. Pero si usted vive en un lugar donde hay mucho sol, pues usted lo deja en el sol, le pone un colador y lo tapa. Acá conmigo no se me ha arruinado porque pues hay frío. Estamos en un clima templado. Entonces no se me arruina, no se arruina. Pero si usted vive en un clima cálido, no le recomiendo que lo deje por un día antes. Les tengo que decir todo antes de que se termine la receta. Porque esto casi está llegando a su fin. Miren, y este atolito casi ya está llegando a su fin. Miren, hoy sí. Usted va a dejar de menear hasta cuando agarre esa textura. Miren, así que ya lo mire espesito, así. Si usted lo quiere más espeso, pues lo va a dejar un poquito que hierva más. Pero si usted lo quiere en este, así de esta manera, pues ya. Me he llevado más de 45 minutos de estarlo cocinando a temperatura bajita y le he ido graduando la temperatura. Entonces esto ahorita ya está y lo vamos a servir. Miren cómo ha quedado. Delicioso, calientito, miren. Amigos, he terminado la receta del día de hoy de un atol de arroz con almendras o semillas de marañón porque está muy delicioso. Me he levantado muy temprano y he preparado este atolito y unas frutas que tengo. Miren, así. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme al final del video y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Buen provecho con un atolito de arroz con almendras muy delicioso! ¡Hasta la próxima! ¡Bien caliente que está delicioso!